Voy a cantar una canción muy, muy, pero muy urumitera No la grabé yo, pero la grabó el hombre más grande que ha votado el vallenato ¿Qué dice? ¡Vámonos! Ay, se volvió otra, dejó de hablarme, cambió de gesto, no quedó ni sobra de ella Se hace la loca, me hace desaire, y si la llamo se esconde donde no la vea El protagonista siempre pasa así, como en las novelas en la vida real Porque aquí hay que calla, calla por temor, que su buena intención se la interprete mal Me dijo un amigo y yo no lo he hecho ahí, porque confía hasta el fin y fue mi horror fatal Era prometida de un solado, de un señor acomodado, que entusiasma a su familia A la novia mía la mencionaron, que yo estaba en estudiante, que de nada le servía Pero yo en muy bien, y si va a cruz, yo sé que por eso la hicieron cambiar Por esta cara que viendo su actitud, quisiera entonces odiarla y yo la quiero más Por esta cara que viendo su actitud, quisiera entonces odiarla y yo la quiero más Siempre fui tan buena, y hoy vienes de todo Ay, como mi frica, ya que te quiera, y ahora te ignore Sin que soy nada, dulce enemiga Y en Orumita no hay que alegrar, la diablo mentira Y en Orumita no hay que alegrar, la diablo mentira Y en Orumita no hay que alegrar, la diablo mentira Arrucaína se les yra el vicio del chiste Y en Orumita no hay que alegrar, la diablo mentira Y en Orumita no hay que alegrar, la diablo mentira Y en Orumita no hay que alegrar, la diablo mentira Y recién llegada, las vacaciones Delirios locos me esperaban en el pueblo Que tal de amarga, que trago doble Que pesadillas mis amores se volvieron Pero ella fue niña, santísima, no Yo sé que por eso la hicieron cambiar Eso será que viendo su actitud Quisiera entonces odiarla y yo la quiero más Por eso será que viendo su actitud Quisiera entonces odiarla y yo la quiero más Mi negra borrada, que ya te sorpresa Ay, ya que negra, vacío también No tanto aborreza Por Dios al baño, aquellos tiempos Y te das malabras que no te guardo resentimiento Te das malabras que no te guardo resentimiento ¡A los mellitos ramos! ¡Los hijos de él!